Hay algo, no sé qué, que me cautiva Y al reflejarse en mi mente su figura Me he embriado de ilusión y de ternura Y nuevamente siento ansias de vivir Si ese amor que hace un tiempo me obsesiona Algún día se llegara a realizar Pensaría que es el sueño de un amor que siempre tuve Que ha llegado desde el cielo para hacerse realidad Ilusión divina es el amor Y vivir enamorado es bendición de Dios Que nunca termine ese dulce sentir Para que mi vida sea feliz Y así vivir amando hasta morir Hay algo, no sé qué, que me cautiva Y al reflejarse en mi mente su figura Me he embriado de ilusión y de ternura Y nuevamente siento ansias de vivir Si ese amor que hace un tiempo me obsesiona Algún día se llegara a realizar Pensaría que es el sueño de un amor que siempre tuve Que ha llegado desde el cielo para hacerse realidad Que ha llegado desde el cielo para hacerse realidad Ilusión divina es el amor Es el amor Vivir enamorado es bendición de Dios Que nunca termine este dulce sentir Así eternamente, si a feliz, así la mando hasta morir, hasta morir.